Hola, buenos días a todos. Soy Carmen Simone. Quiero darles la bienvenida a nombre de Pérez Bustamante y Ponce a este webinar sobre la deducibilidad del pago de regalías por uso de propiedad intelectual. Queremos, a nombre de todos los que hacemos Pérez Bustamante y Ponce, agradecerles por su interés en este seminario y comentarles un poco que durante el seminario web podrán hacer sus preguntas a través del ícono de preguntas y respuestas y que al final de la exposición dedicaremos un tiempo para responder algunas de las preguntas que nos realicen. Y si hay alguna que quede pendiente, pues la contestaremos directamente a sus correos electrónicos que han registrado al momento de su inscripción. Con esto quiero dar paso al seminario y vamos a comenzar con la intervención de Luis Marín, asociado senior del Departamento de Propiedad Intelectual de la AFIP. Muchas gracias Carmen y buenos días con todos. Vamos a empezar con una primera diapositiva en la que vamos a ver un poco los antecedentes y el por qué estamos haciendo este webinar. Desde la perspectiva de propiedad intelectual inicia un cambio de coyuntura a partir del 9 de diciembre del año 2016 en que, como ustedes conocerán, entró en vigencia una nueva ley de propiedad intelectual conocida como el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que finalmente fue más conocido como el Código Ingenio. A partir de esta fecha quedó derogada la ley de propiedad intelectual que estuvo vigente en nuestro país desde el año 1998 y que tenía una regulación distinta respecto de los requisitos de validez de las licencias de uso de propiedad intelectual. Finalmente, con este cambio legislativo de fines del año 2016 el Servicio de Rentas Internas de la CRI ha incrementado la observación de pagos de regalías especialmente cuando estos pagos se realizan a entidades del exterior. Ya entrando un poco en la materia respecto del cambio legislativo ustedes pueden ver en su pantalla el texto de la ley de propiedad intelectual vigente desde el año 98 hasta el año 2016 en cuanto se refería a las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad intelectual y obtenciones vegetales y su inscripción. Y decía que se inscribirán en los registros respectivos en la misma fecha en que se presente la correspondiente solicitud y los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha en que hubieran sido solicitadas es decir, desde la fecha de presentación de la solicitud en el entonces Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en el IEPI. Y la ley disponía que los actos surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción sin embargo, la falta de inscripción no invalida el acto o contrato. Más adelante vamos a ver qué significado tienen estas disposiciones ya en la práctica. A partir del 9 de diciembre de 2016 que entra en vigencia el Código de Ingenios hay una nueva disposición respecto a la inscripción de los contratos de licencia en el artículo 99 que dispone que toda transferencia, autorización de uso o licencia sobre cualquier derecho de propiedad intelectual o solicitud en trámite deberá inscribirse ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales que ahora tiene el nombre de Servicio Nacional de Derechos Intelectuales o SENAC. Las transferencias, autorizaciones de uso o licencias de propiedad industrial surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad nacional competente, el CNADI, en materia de derechos intelectuales. A párrafo seguido, hace una particularidad respecto al tema impositivo y dice que a fin de hacer efectivas las deducciones tributarias derivadas de regalías de derechos de propiedad intelectual se deberá acreditar el documento que sustente la materialidad de la transacción, es decir, el contrato, no obstante, el antedicho documento deberá estar previamente inscrito ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. Con esto podemos ver que hay un cambio significativo respecto a cómo funcionaba el esquema de licenciamiento y pago de regalías antes y los defectos de la falta de inscripción frente a lo que pasa desde el año 2016. Vamos a entrar un poco más a fondo en estos temas, simplemente antes quería darles una perspectiva de cómo funciona el proceso de inscripción de las licencias ante el Senado. Derivado de los puntos que vimos antes, sacamos cuatro conclusiones. La primera es que toda relación contractual en que haya una licencia entre dos partes se requiere que haya un contrato escrito ya que tenemos que presentarle tanto al CNADI como al SRI un contrato escrito para poder hacer deducibles las regalías. Este contrato debe presentarse al Senado para su correspondiente inscripción y en el caso de marcas, obtenciones vegetales y otros derechos de propiedad industrial se debe proceder a la anotación de la licencia en el título de registro. ¿Qué significa esto? Que le presentamos al IEPI una solicitud, adjuntamos el contrato y el IEPI o Senado ahora margina este contrato en el reverso de cada título con lo cual ya hay una constancia de inscripción de la licencia. Hay un tema muy importante a considerar que desde el momento que presentamos la solicitud en el Senado hasta que sale un certificado que acredita la inscripción de la licencia, más o menos podemos estar rondando entre los cinco y ocho meses, lo cual implica que hasta que no tengamos finalizado el proceso de inscripción, no tendríamos la posibilidad de hacer efectiva la deducción del pago de regalías. Otro tema importante a considerar es que si es que las dos compañías que suscriben un contrato de licencia que podría ser nuestra casa matriz y la subsidiaria local, una de ellas es una compañía extranjera, tenemos que considerar la legalización del contrato mediante apostilla o ante un consulado ecuatoriano en el país donde firma la parte extranjera. Al finalizar el proceso de inscripción, tenemos en la pantalla cómo se ve un certificado de registro o de inscripción de un contrato de licencia, como podemos ver en este caso, nosotros presentamos una solicitud en el mes de septiembre de 2017, la unidad de modificaciones del registro marginó esta licencia y a marzo de 2018 quedó inscrito este contrato. Como pueden ver, más o menos en este caso, entre la fecha de inscripción y la fecha de solicitud pasaron seis meses. Entonces es importante considerar estos tiempos porque la fecha desde que se vuelven deducibles las regalías es la fecha de inscripción y no la fecha de solicitud. Esto ya es cubriendo la perspectiva práctica. Ahora pasamos a analizar qué cambios jurídicos se dieron con la entrada en vigencia del Código de Ingenios en diciembre de 2016. Como ustedes pueden ver del texto que había en la ley de propiedad intelectual, antes la inscripción tenía efectos desde que solicitaba o ingresaba la solicitud de licencia en el IEPI. Entonces, ¿qué ocurría en este momento? Tú podías ir al IEPI y presentar una solicitud inscripción de licencia y con la solicitud ya podías demostrar que ya estaba inscrita ya sea la licencia, la transferencia o lo que fuere y no importaba que se demore el tiempo que fuere que el IEPI en ese entonces se demore en emitirte un certificado de inscripción. Y antes también el hecho de que no exista la inscripción no invalidaba el contrato porque lo único que decía la ley es que no surtía efectos frente a terceros. Ahora cambia radicalmente la situación legal porque el texto del Código de Ingenios dispone que desde la inscripción los contratos tienen efectos tanto frente a terceros como entre las partes. Esto significa que el Código de Ingenios vuelve nulo a un contrato que no está inscrito. No tiene validez el contrato de licencia si es que no está inscrito. Y desde la perspectiva tributaria la deducibilidad está supeditada a presentar la ley SREI el contrato de licencia inscrito ante el Senado. Bueno, una vez que hemos revisado cuál es el nuevo tratamiento que reciben los contratos de licenciamiento de propiedad intelectual conforme al Código de Ingenios vamos a hablar un poco de cuál es el tratamiento tributario que tienen las regalías que se pagan en función de estos contratos de licencia a la luz precisamente de estas reformas que mencionaba Luis. Como un antecedente es importante conocer que desde el 1 de enero del 2015 los pagos por regalías que realizan sociedades domiciliadas en Ecuador a sus partes relacionadas son deducibles dentro de unos límites que se encuentran establecidos en el reglamento a la ley de régimen tributario interno. Esta reforma que fue introducida por la ley de incentivos de la producción y prevención del fraude fiscal llevó a que exista por parte de la autoridad tributaria ecuatoriana una revisión mucho más intensiva de todo lo que tiene que ver con el pago de regalías por parte de sociedades locales. Tanto regalías que se pagan a partes relacionadas locales como a partes relacionadas del exterior. Conforme a lo que establece el reglamento la ley de régimen tributario interno no se consideran regalías a las cantidades pagadas por el uso o derecho de uso de todo tipo de propiedad intelectual incluidas marcas, patentes, obtenciones vegetales y todas las demás tipologías que se encuentran contenidas en el código ingenio. esta norma detonó que el SRI empiece como les mencionaba hace un momento a realizar un control exhaustivo de las regalías que pagan las sociedades residentes en el Ecuador. Como resultado de la reforma introducida por la ley de incentivos de la producción y prevención del traude fiscal se estableció en el reglamento de la ley de régimen tributario interno que la sumatoria de todos los gastos por regalías a los que se adicionan otro tipo de pagos que pueden realizar empresas aparte relacionadas en concepto de honorarios profesionales por servicios técnicos administrativos y de consultoría serán deducibles hasta un valor que hoy ha sido fijado en el 20% de la base imponible de impuesto a la renta más del valor de dichos gastos salvo algunas excepciones específicas que se aplican a compañías que se encuentran en el ciclo preoperatural de negocio y a compañías que tienen como giro habitual del negocio la actividad de la ingeniería frente a la introducción de este límite de deducibilidad de los gastos de regalías servicios técnicos y administrativos y dado que en ciertos sectores e industrias los valores que se pagan por estos conceptos superan ese límite del 20% que mencionábamos hace un momento tanto en la ley de régimen tributario interno como en el reglamento se ha previsto la posibilidad de que los contribuyentes soliciten un límite mayor de deducibilidad a través de la presentación de una consulta de valoración previa de operaciones entre partes relacionadas esta es una consulta especial que se formula a la máxima autoridad de la administración tributaria central es decir a la directora general del servicio de rentas internas acompañando información muy detallada respecto a los pagos que realizan las empresas por estos conceptos propiedad intelectual servicios técnicos administrativos y consultoría indicando obviamente la necesidad de realizar esos pagos para qué sirven los derechos de propiedad intelectual que se remuneran a través de las regalías cuáles son los servicios que se reciben de las partes relacionadas entre otra información económica y financiera muy detallada que se solicita para la presentación de la consulta esta consulta de valoración previa que en otros ordenamientos jurídicos se conoce como APA permite a las empresas hacer una una suerte de acuerdo con la administración tributaria un preacuerdo sobre la y precio o los precios que son cobrados por sus partes relacionadas no solamente con respecto específicamente a regalías sino todo tipo de servicios que son prestados por partes relacionadas con el propósito de tener ya preacordado un precio de transferencia por todos los rubros que son cobrados por las partes relacionadas y en el caso específico de las regalías permite superar el límite del 20% otra consecuencia de la reforma introducida por la ley de incentivos de la producción es que no es deducible desde la expedición de esta ley es decir a partir del primero de enero del 2015 el gasto de regalías que se refiera o que tenga relación a un activo es decir a cualquier derecho de propiedad intelectual que hubiera pertenecido a la sociedad residente en Ecuador que hace el pago en los últimos 20 años en los últimos años hemos visto algunas auditorías que ha llevado a cabo la administración tributaria por ejemplo empresas ecuatorianas que han sido objeto de adquisición por multinacionales y que durante esos procesos de adquisición han transferido su propiedad intelectual a una empresa relacionada al exterior o a su casa matriz en el exterior y han empezado a pagar regalías esta ha sido una figura que ha sido objetada y observada por la administración tributaria en los últimos años bajo la consideración de que no debe resultar deducible el gasto cuando la propiedad intelectual o la marca la patente la obtención vegetal han sido desarrollos locales que posteriormente han sido transferidos a la casa matriz o una afiliada al exterior bajo el entendido o el argumento que tiene la administración tributaria de que con estos traspasos se está logrando ficticiamente producir un gasto pendiente a erosionar o disminuir la base imponible de la empresa ecuatoriana que paga las regalías con todos estos cambios que hemos tenido en los últimos años de materia tributaria en relación con los derechos de propiedad intelectual y frente a la reforma introducida por el código ingenios que mencionaba Luis y que explicó Luis hace un momento esperamos que el SRI enfrente esta nueva realidad jurídica de forma muy tajante como mencionaba Luis la norma del código ingenios fue expedida en diciembre del 2016 por tanto es aplicable para efectos tributarios recién a partir del ejercicio 2017 el SRI en este momento no ha iniciado aún auditorías por este ejercicio fiscal realmente el SRI siempre se demora un poco en iniciar las auditorías y en este momento tenemos auditorías abiertas de los años 2014 2015 y unas pocas auditorías del ejercicio 2016 pero es probable que a lo largo del ejercicio 2019 y durante el 2020 el SRI ya inicie de forma mucho más permanente auditorías por el ejercicio 2017 y cuando lo haga consideramos que es probable que revise de forma específica el cumplimiento del registro del contrato ante el Senado si lo hace podrá constatar si es que ese contrato está o no inscrito y a falta de inscripción el SRI tiene plenas facultades para considerar al gasto de regalías como no deducible recordemos que como mencionaba Luis el código ingenio es un código orgánico es decir es un código que incluso por su valor de ley orgánica está por encima de la ley de régimen tributario interno con lo cual la norma que establece la no deducibilidad del gasto de regalías es una norma de ley orgánica que prevalece sobre cualquier otra norma del código de la ley de régimen tributario interno entonces por más de que la regalía se haya pagado que se haya pagado a la parte relacionada o no relacionada del exterior porque en este sentido el código ingenios no hace ninguna diferenciación se encuentre respaldada en un contrato y sea un gasto que haya servido para generar mantener o mejorar ingresos de fuente ecuatoriana que se encuentren grabados es decir por más de que el gasto de regalía sea un gasto necesario para generar el ingreso el servicio de rentas internas tiene toda la potestad legal para considerar como no deducible al gasto de regalías independientemente de que no sobrepase los límites previstos de la ley de régimen tributario y su reglamento si es que el contrato de licencia no existe o si es que existiendo no se encuentra inscrito ante el senado como vemos esto hace indispensable a todas las compañías considerar la necesidad de llevar a cabo este proceso de inscripción de sus contratos de licencia ante la autoridad de propiedad intelectual es importante determinar entonces si es que las compañías o las empresas se encuentran actualmente haciendo uso de deducciones tributarias relacionadas con el pago de regalías o cualquier otro valor relacionado con contratos de propiedad intelectual si es que una empresa se encuentra haciendo deducciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual nuestra recomendación es valorar si existe un sustento contractual para el pago de estas regalías es decir si existe un contrato escrito como mencionábamos al inicio de este webinar anteriormente no era indispensable contar con un contrato pero con las reformas del código ingenios es indispensable que ese contrato exista que este traducido al castellano de modo que si es requerido por la administración tributaria pueda ser presentado en idioma español como lo pide la administración tributaria ecuatorial si es que no existe este sustento entonces es fundamental elaborar el contrato e iniciar con la inscripción de la licencia cuanto antes de efectos de obtener su inscripción pues como mencionaba Luis el proceso de inscripción de un contrato ante el cenadi dura alrededor de 6 a 8 meses por lo cual es indispensable comenzar lo más pronto posible con ese proceso si es que una compañía una sociedad determina que ha venido haciendo pagos por regalías a partir de la vigencia del código ingenios sin tener el contrato de regalías inscrito ante el cenadi nuestra recomendación es valorar el contingente que se ha producido y es no posible provisionar el valor correspondiente a una posible glosa del estreír frente a la ausencia del contrato o la ausencia de la inscripción de ese contrato ante el cenadi y como una recomendación general además sugerimos que las compañías hagan una revisión del cumplimiento del resto de requisitos tributarios que se han fijado para garantizar la deducibilidad de los pagos por regalías entre esos requisitos obviamente está no sobrepasar el límite de deducibilidad que está previsto en el reglamento a la ley de régimen tributario interno contar con sustentos materiales que justifiquen desde el punto de vista de esencia económica por qué una empresa realiza pagos por regalías a una parte relacionada o un tercero no relacionado por ejemplo que se sustente la transferencia de tecnología know-how que suele ser uno de los aspectos más observados por el SRI y más difíciles de demostrar normalmente incluso porque los contratos de transferencia de tecnología traen aparejado una cláusula de confidencialidad y hacen muy difícil a las empresas presentar la información al Estado sobre la información la propiedad intelectual el conocimiento que se recibe en función de estos contratos de transferencia de tecnología además en todo momento sugerimos sustentar y respaldar con documentos que permitan en caso de una potencial auditoría cuáles son los pagos que se han realizado cómo se han realizado sus pagos es decir toda la justificación de la efectiva erogación del gasto de modo que ante una posible observación de parte de la administración tributaria existan todos los sustentos que permitan justificar y lograr que se considere como deducible al gasto por regalías ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos han formulado la primera pregunta dice el límite del 20% solo aplica si la regalía se paga en una relacionada del exterior si efectivamente puesto que cuando la regalía se pagan a una empresa relacionada local si es que la empresa relacionada local a la que se le pagan las regalías no tiene una tarifa de impuesto a la renta diferente que la empresa que las paga vamos a pensar que la empresa A paga regalías la empresa B las percibe y ambas tienen una tarifa de impuesto a la renta del 25% entonces no se aplica este límite de deducibilidad porque se entiende que lo que es gasto en una empresa es ingreso en la otra este límite tampoco se paga se aplica cuando se pagan las regalías a una persona natural residente en el Ecuador que paga una tarifa de impuesto a la renta del 25% o más de modo que tampoco existe en ese caso un perjuicio para el Estado pues lo que es gasto en la sociedad que paga es ingreso para esa persona natural la única restricción que hay que tener en cuenta en caso de partes relacionadas locales es que la propiedad intelectual por la cual se paga la regalía no haya pertenecido a la compañía que paga la regalía en los últimos 20 años tenemos otra pregunta que dice entonces para que sea deducible una regalía que pagará una compañía ecuatoriana a otra compañía ecuatoriana deberá a la que recientemente a la que perdón a la que recientemente un fideicomiso le pasó marcas también debe inscribir las marcas en el cenadi en general el requisito de la inscripción del contrato de licencia ante el cenadi es un requisito que se aplica para todos los casos independientemente de que la regalía se pague a una parte relacionada o no y a que la parte relacionada a que la parte a la cual se le paga la regalía sea una parte local o una parte del exterior este es un requisito que se aplica a todo pago de regalías entonces es indispensable en el ejemplo que nos fue puesto a análisis es decir el ejemplo en que una compañía ecuatoriana pasó a un fideicomiso a las marcas es absolutamente indispensable que se inscriba el contrato de licencia ante el cenadi para que la compañía que pague las regalías pueda deducirse ese pago de su impuesto a la renta si tenemos una tercera pregunta que dice si el pago de regalías está soportado en un contrato suscrito con fecha anterior a la vigencia del código es necesaria la inscripción si hay que determinar si es que este contrato se inscribió previamente y sigue vigente o si es que nunca se inscribió si hay que inscribirlo si es que se hubiera inscrito de forma anterior y el contrato tenía una vigencia que continúa que continúa siendo válido ya no es necesaria una segunda inscripción solamente valorar que la inscripción haya sido hecho con una vigencia que mantenga vigente la deducibilidad que estamos realizando tenemos otra pregunta la inscripción del contrato genera un costo de acuerdo al número de marcas o tiene un costo único es una buena pregunta el cenadi tiene fijado tasas por inscripción y la tasa por ejemplo para el caso de marcas es de 72 dólares por cada marca entonces independientemente de que si tenemos un contrato en el cual se estipula la licencia de uso de 50 marcas el costo de inscripción va a ser por las 50 marcas con 72 dólares por cada marca ahí tal vez lo recomendable es evidentemente hacer un contrato que cubra efectivamente a las marcas que se usan porque en muchas ocasiones hay licencias hay contratos de licencia de marcas donde hay un catálogo de muchísimas marcas que están siendo licenciadas y tal vez no resulta rentable para la compañía ecuatoriana pagar esta tasa por cada uno de esos títulos de propiedad intelectual cuando no se están utilizando todos entonces ahí vale la pena quizás dividir no sé Luis qué opinas dividir en un contrato aquellos que sí efectivamente van a ser utilizados y por los que se va a pagar las regalías de aquellos que no y también es súper importante tener en cuenta que debido a la definición de regalías que está tanto en el código ingenios como en la ley de régimen tributario interno no solamente hay que inscribir los contratos de licencia de marca sino de cualquier tipo de propiedad intelectual otra pregunta que nos hacen es qué pasa si tengo registrado el contrato pero por el momento no he registrado gastos por regalías no pasa nada este es un requisito que se hace necesario cuando se hace un gasto una erogación por el pago de regalías pero sin embargo como mencionaba Luis si ya está registrado ese contrato simplemente tener en cuenta futuro que si en algún momento se empiezan a pagar las regalías hay que estar pendiente de que esa inscripción siga siendo válida considerando el término de duración del contrato de licenciamiento además hay que considerar que por disposición del código la inscripción es un registro de validez entonces incluso desde la perspectiva contractual si es que no tenemos inscrito alguien podría disputar la validez de este acuerdo de licencia entonces sí es bueno tenerlo inscrito aun cuando no se esté incluso haciendo pagos o deducciones por pago de regalías además desde la perspectiva tributaria siempre hay que como un elemento de análisis adicional que sugerimos tener en consideración es que cuando se tiene un contrato de licencia de propiedad intelectual entre partes relacionadas no siempre desde la perspectiva de precios de transferencia es conveniente que no existan pagos a veces es necesario o que existan pagos porque el concepto que subyace al régimen de precios de transferencia es que las relaciones entre partes relacionadas tienen que darse en los mismos términos que se tendrían que dar cuando las relaciones son entre partes independientes entonces es lógico que entre partes o entre terceros independientes nadie va a autorizar el uso de su propiedad intelectual sin una remuneración a cambio entonces ahí hay una revisión adicional que sugerimos hacer cuando hay un contrato de regalías y no se está pagando ningún valor por concepto de propiedad intelectual sugerimos analizar eso porque también tenemos conocimiento de casos en donde la administración tributaria ha cuestionado el no pago de regalías en transacciones entre partes relacionadas acá tenemos una pregunta los alcances o modificaciones deben ser registrados en el cenadi sí por ejemplo tenemos clientes que tienen un contrato madre de licencia de uso de marcas y mensualmente van incorporando adendum o alcances a estos contratos incorporando las nuevas marcas que va registrando la compañía en el Ecuador entonces sí todas las modificaciones o alcances deben ser registrados porque el SRI va a pedir el soporte material que incluya esas marcas de las cuales se está deduciendo regalías y bueno tenemos una última pregunta que dice aquellos contratos en los que se pagan honorarios por servicios de capacitación serían considerados como regalías si es que no se está remunerando un derecho de propiedad intelectual no no es un contrato de regalías es un servicio profesional puede ser considerado un servicio administrativo o servicio técnico dependiendo del tipo de capacitación y ese valor si es pagado una parte relacionada puede entrar en el límite del 20% que mencionaba pero definitivamente no requiere ser registrado ante el Senado con esto les agradecemos estamos ya dentro del tiempo que habíamos previsto para la duración de este webinar les agradecemos a todos ustedes por su atención y les invitamos a que continúen participando en otros webinars que organiza la firma nos parece que esta es una forma en que podemos permanecer en contacto directamente con nuestros clientes nuestros amigos y con estudiantes y nos complace mucho haber tenido esta oportunidad de compartir con ustedes muchas gracias por su atención y estamos a las horas nuestra información de contacto está en la diapositiva que está ahí estamos con mucho gusto contestaremos cualquier requerimiento que derive de este webinar muchas gracias y buen día gracias